Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. ¿Cómo es querer? Entonces dime tú lo que será, si necesito de tus besos pa' que pueda respirar. Y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz, que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo misma. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Y todavía preguntas si te quiero, hoy es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. Si no hay un minuto de mi tiempo, si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pasas por el pensamiento, que no me pasas por el pensamiento. Y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? 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 ¿Tú de qué vas?